Bienvenidos y bienvenidas al Gato Podcast de los Viernes, un espacio de encuentro con periodistas en la sala de redacción de Gato Encerrado. ¿Qué onda, bicho? Soy Gabriela Méndez y qué chivo es poder acompañarles por primera vez en la conversa entre gatos del Gato Podcast de los Viernes. Quiero comentarles que hoy está con nosotras Francisco Monge, quien es parte de la comunidad LGBTIQ+. Y hoy, en el mes del orgullo, vamos a estar conversando sobre la lucha que ha hecho la población a través de los años. Y bueno, antes que nada, vamos a entrar un poquito en contexto de por qué se conmemora el mes de junio. Y quizás comentarles rapidito que el Día Internacional del Orgullo LGBTI se conmemora cada 28 de junio debido a los disturbios que ocurrieron en un bar de Nueva York allá en 1969. Y bueno, ese día hay como una serie de redadas en este bar y es así, perdón, como surgen diversas revueltas y manifestaciones. Ahí me dispensan si me ando equivocando, pero estoy nerviosa, bichos. Y bueno, y estas manifestaciones se dan en contra de este sistema que criminalizaba a las poblaciones diversas. Y hoy vamos a estar acá y Francisco también nos va a comentar un poquito desde su experiencia, algunos cambios que se han dado, cómo era antes, cómo es hoy. Y bueno, Francisco, bienvenido y qué placer poder tenerte en esta ocasión. Mira, que creo que es la primera vez para los dos, ¿verdad? Sí, primera vez que estoy aquí en una entrevista a poder hablar abiertamente de mi sexualidad. Es bien difícil. Gracias, Gabriela, por invitarme a Gato Encerrado. Y fue para mí algo muy importante que dar mi experiencia. Es algo que jamás, jamás he hablado a medios, ni tampoco abiertamente al público. O sea, yo, mi familia y todos mis amigos saben lo que soy, lo que me gusta. Y hablarlo así como lo estoy hablando acá, me pongo un poquito nervioso. Porque es bien difícil que todo el mundo a nivel nacional e internacional te escuche aceptar lo que sos. Y eso para mí es un gran, gran alivio. Sí, pero mira, bueno, sinceramente te agradezco el hecho de que hayas aceptado y venir. Porque ser una persona diversa en una sociedad tan heteronormada es complicado y es difícil. Y quizá, Francisco, bueno, para iniciar, comentanos un poquito sobre vos. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? ¿Cuántos años tenés? Si quieres decir la edad, ¿por qué? Pues sí, tampoco hay problema. Ah, no, no hay problema. La edad a mí no me afecta. Soy joven. Soy joven. Cuerpo de anciano por ratos, pero espíritu de joven. Pues sí, es que viejos son los caminos. Pero bien recorridos. Sí. Vaya, dale, comentanos. Bueno, mi nombre es Francisco Antonio Monge, soy de Xuchitoto, Cuscatlán. Tengo 32 años. Soy de una familia muy católica, muy conservadora. Soy con mi familia muy abiertamente mi sexualidad. Hace, cuando yo cumplí 24 años, yo le confesé a mi mamá, mire, yo soy gay. Ok. Tuvimos una pequeña discusión, pero lo tomó, yo digo que lo tomó normal, pero en la vida ella no lo tomó como yo pensé. Fue una pequeña discriminación y poco a poco me aprendió que yo tengo que amar diferente. O sea, no es amar diferente, sino que siempre amo a las personas por lo que son, por lo que es, como lo que sea, y me tiene que respetar. Claro. Entonces, eso estoy tratando que ella me vaya respetando por mi sexualidad. Francisco, pero bueno, ya mencionabas que el hecho de haber conversado con tu mamá fue un poco complicado. Pero, o sea, para vos, ¿cómo fue el hecho de pasar por este proceso? De aceptar y decir, sí, tengo una orientación sexual diferente. Bueno, para mí, el pase de llegar a aceptarme mi sexualidad ha sido muy difícil. Desde un principio, yo, mi familia, bueno, yo vivo con mi mamá, mi abuela y mi hermano. Mi papá no existe en mi vida. Y si existiera hoy, ya que estoy adulto, yo le dijera, bueno, soy gay, me gusta esto, si me aceptas, bueno, y si no, sea fuera de mi vida. Porque yo no voy a volver al clóset por alguien o por algo que aparentar lo que no es uno. Y a mí me afectó mucho. Desde que yo empecé a sentir gusto diferente, no por una mujer, sino que por un hombre. Y experimenté, porque eso fue una experimentada que hice yo con un compañero, y sentí raro. O sea, me sentí como que me gustó, pero al mismo tiempo me sentí sucio. Pero quizá esto de sentirte sucio era por cómo lo miraba la sociedad, ¿no? De empezar a señalarte de que eras esto y de empezar a comentar, a recibir comentarios negativos, perdón. Entonces, al final, todo esto a mí me fue ayudando mucho, mucho, pero tuve pequeños problemas psicológicos en ese momento. Hubo tres intentos de suicidio, digo yo, porque fueron tres bien difíciles. Que estuve con psicólogo por más de año y medio, en esos tres laxos que tuve eso. Mi familia no se enteró, perdón, porque hasta ahora lo voy a confesar. Mi familia no se enteró que tuve esos tres episodios. Y fue bien difícil. Solo me acompañó una amiga que, gracias a Dios, ella fue mi confidente. Ahora ya no, porque ella se volvió cristiana evangélica y es bien radical. Entonces le digo yo, vos me apoyaste cuando éramos niños. Ahora que ya somos adultos, ser pensantes, ya eres mamá y todo. ¿Por qué no me quieres apoyar? Tu hijo puede llegar a ser gay, tu hija puede llegar a ser lesbiana. Pero ¿por qué no me apoyas ahora que ya estoy libre en mi sexualidad? Es bien, bien difícil. Sí, creo que la religión definitivamente tiene mucho que ver en este aspecto, ¿no? Y también hasta cierto punto influye para que las personas de una u otra forma te puedan llegar a discriminar. Y ya comentabas sobre tu amiga, sobre tu familia y cómo fue este proceso de aceptación, que con tu mamá todavía lo seguís platicando. Sí. Pero ¿con la sociedad? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué te dicen las personas cuando vos decís, bueno, sí, soy un hombre gay? Cuando empezás a decirlo abiertamente, ¿te afecta en tu trabajo? ¿Recibís unos comentarios negativos? ¿Y cómo lo tomás también? Bueno, yo siempre, cuando empiezo una amistad con alguien, sea persona hétero, persona de mi comunidad o persona bisexual, yo siempre les digo, ay, yo me llamo Polano et al, y me gustan los hombres, ¿soy qué? ¿Me aceptas por lo que soy? Y si no, no cuentes conmigo. Tampoco voy a aceptar discriminaciones hacia mí y hacia otras personas de la misma comunidad. Igual, aunque no sean de la misma comunidad, no me gusta tampoco que los discriminen. Sí. Sea por cualquier cosa. Y voy a poner un punto aquí, es que yo soy muy religioso, o sea, soy muy católico y a mí siempre me ha gustado de que me respeten siempre por religión, por mi sexualidad y por lo que soy. O sea, de ahí porque me discriminen, a mí me da igual, cero a la izquierda, no me interesa. Hace poco, voy a contar un pequeño, rápido voy a hacerlo. Tómate tu tiempo. Estuvimos platicando, conversando con una cierta persona, entre comillas, me preguntó por mi sexualidad y dije, bueno, yo soy gay. Ah, disculpa, no puedo ser amigo de un gay. Ah, va, gracias, le dije. Y al final de toda la conversación que tuvimos, él me empezó a ultrajar y yo dije, bueno, ¿qué le pasa a este tipo? Si no tuve un trajo de mi familia, peor de mi mamá, voy a aguantar a alguien. No, pum, lo bloqueé y no tengo nada que ver ya. O sea, ¿cómo pueden ser las personas tan idiotas, la palabra, de poder preguntar de su sexualidad a alguien y después decirle, no, porque soy gay y no te hablo? O sea, no te quita ser hombre o te da más ser hombre. Y esta sociedad es una sociedad tan, tan heteronormada, supuestamente, tren comillas, y eso es mentira. Aquí no hay una sociedad heteronormada. Aquí hay una sociedad heterocuriosa, hetero, que se cree que por ser hetero vas a poder discriminar a la comunidad, a las mujeres por las que son mujeres, y a la comunidad trans. Y eso no puede ser. Fíjate que me llenaba mucho, bueno, tengo mucha curiosidad, mejor dicho, de cuando me decís, soy bien religioso, pero también me gusta que respeten mi sexualidad. Y más en la Iglesia Católica, no sé, alguna vez has tenido algún tipo de confrontación en este ambiente, en este ambiente, perdón, porque sabemos que dentro de la Iglesia no es como que el mejor lugar para las personas diversas, ¿no? Es que la realidad en la Iglesia Católica tenemos muchas personas que creen, porque soy gay, voy a andar acosando a todos los hipotes, a todas las personas adultas que sean hombres. No, jamás en mi vida se me ha pasado hacer eso, jamás. Y yo digo, yo vivo feliz, así es lo que soy. Igual, yo tengo muchos amigos heterosexuales que tienen pareja y no tienen pareja, yo jamás les he insinuado absolutamente nada. Si ellos ya permiten que son heteroscuriosos, ahí sí, pero mientras yo no voy a insinuar algo que ellos no me han dado la pauta para poder yo decirles o hacerles o insistirles en algo. Y ahorita ya que mencionamos a esto de los amigos heterocuriosos y entrando un poquito más a tu vida personal, ¿ahorita tenés pareja o no tenés pareja? Por el momento estoy tratando de conocer a alguien, o sea, es mucho mayor que a mí, tiene 55. Entonces estoy tratando de conocer a esa persona, quiero saber de sus gustos, quiero saber todo de él, pero tengo miedo. Tengo miedo de que se vuelva a repetir la misma historia anteriormente. O sea, yo estuve con una pareja de mi misma edad y al final, sí, no le miento, yo le puse los cuernos, entre comillas. Ups, declaraciones fuertes. El problema fue de la distancia. La distancia también afecta mucho en las relaciones. Y se complicó bien, se hizo bien difícil la relación porque él en su lugar de vivienda, él no es aceptado. No sabe su mamá, él está en el clóset. Yo como le dije un día, hablando así abiertamente con él, le dije, mira, yo por una persona, peor por vos, le digo, voy a llegar a volverme a estar en el clóset. Jamás, porque me costó en mi vida aceptarme primero para poder decir, mamá, soy gay, me gustan los hombres, no amo a las mujeres, pero aprecio a una mujer no por su cuerpo, no por su sexualidad, sino me gusta ver a las mujeres que se visten bien, a las que no hay ni una mujer fea, aquí lo recalco, sino una mujer que se ame, porque si se ama a la mujer, la mujer donde sea puede entrar. Y ahorita que mencionaste que estás conociendo a una persona, bueno, no estoy tan vieja, bichos, estoy chiquita en teoría, pero, ¿cómo era este proceso de conocer a una persona hace unos, ¿qué? 10 años, pongámosle, y cómo es hoy en día que existen, ¿cómo le podríamos decir? Plataformas para poder. Exacto, exacto, muchas gracias. Que existen cierto tipo de plataformas que te ayudan a conocer a otras personas, como Tinder, Grindr, ya al inicio me mencionabas como una diferencia entre las dos aplicaciones, ¿verdad? Pero contanos, ¿cómo era esta diferencia de cómo conocía a alguien antes y cómo lo conozco hoy? Bueno, yo me he basado más antes, antes que no había la tecnología, nos mandamos cartitas, saludos o algo así dentro de la escuela, y si no me gustaba a alguien, en secreto con la amiga le decían, mira, házeme chance con este, o ayúdame a, hagamos una cita con él, salimos, los tres, y hacerte como que no era con vos y te zafás. Entonces, era muy, muy difícil en ese entonces. Súper diferente. Ahora con las redes sociales es muy diferente, ahora lo haces personal, o sea, vos mandas la solicitud o el mensaje o algo y ya empezas a hacer una conversación, pero si es una conversación caliente como lo conocemos, bueno, lo conozco yo, empezas a mandar fotos y todas cuestiones, ya quedas tal día para citarte, para hacer lo que se hace, o si no, tomar un café, ir al cine, irse conociendo, si es una, te abrís el corazón para poder tener una relación. Pero si quieres un sexo casual, puedes también tenerlo en las aplicaciones que utilizamos. Hay una gran diferencia de cómo era antes y cómo es hoy, porque bueno, al menos yo no pasé por la época de enviar cartitas. Ay, sí, yo sí la pasé, yo soy algo veterano. No, pero 33 años, en teoría, es joven. 32. Estaba poniendo un gañito, pero... Ah, pero no hay problema. Un gañito. Sí, mira, pero, bueno, ya también al inicio conversábamos sobre lo complicado también para un hombre gay, el hecho de ir por la calle y tratar de mostrarle afecto a tu pareja. No sé si podrías comentarnos un poquito más sobre esto, porque, bueno, comúnmente cuando, en mi caso, puede que vaya agarrada de la mano con alguien, con otra mujer, pero no voy a recibir tantas críticas porque la sociedad está acostumbrada de, ok, ella es mi amiga, yo la quiero, la abrazo, pero, ¿cómo se complica este hecho para ustedes cuando van por las calles, no? ¿Alguna vez, no sé, te han gritado, te han dicho algo, o incluso han llegado a violencia física, no sé? Bueno, yo no tengo costumbre de agarrarle la mano a mis parejas. Siempre él al lado, yo a mi puesto, tampoco ni caricias ni abrazos, porque no estoy acostumbrado, entonces, esa parte de gritos, golpes o algo de alguien que sea homofóbico, no lo he tenido. Lo único que sí he tenido que le silban, ay, que no sé qué, linda, que no decando. Yo, a mí, como la mantequilla, cuando está la cacerola caliente, me resbala. Todas esas palabras para mí no me entran, ni me afectan, ni nada. O sea, si ya viene encima quererme golpear, ahí sí yo, con gusto, reparto, lo que sea. O sea, es que yo, golpes, soy de las personas que evito, o sea, meterme en problemas en golpes. Pero si ya viene para encima, entonces hay que defenderse, sea de una o de otra manera. No hay alternativa en esta sociedad. O sea, y créeme que al final piensan los hombres que uno va a pegar con manitas abiertas, cachetadas, jalan de pelo. No, no se equivoquen. Nosotros, como hombres que somos, aunque nos gusten los hombres, tenemos nuestra fuerza. Entonces, podemos dar golpes como hombre, aunque no digan marica. Y ya cambiando un poquito de tema, Francisco, bueno, ya casi se aproxima la marcha. Ya básicamente será mañana, ¿no? Mañana o sábado. Sí, 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 mañana sábado. Todavía ando bien. Y alguna vez has ido a una marcha o esta será tu primera marcha. Bueno, yo tengo varios años de estar yendo a marchas. Tengo desde el 2015. Pero cuando fui en el 2015, yo era más que todo... Me extrañía solo a verlos. Me participaba, pero de lejitos. Ya en el 2017 que yo entré a la universidad, a la nacional, ya fue como que tuve apoyo con mis amigas. Tengo una amiga que es pansensual. Tengo una amiga que es lesbiana. Mis dos amigos que son bisexuales y un hétero que nos acompañó esa vez. Y yo dije, chicas, si me acompañan, si van ellos a la marcha, entonces, ¿por qué no voy yo? Y ya participé con ellos y todo. Y fue una experiencia muy bonita. A mí es en el 2017. Y fue algo lindísimo. Y a la fecha todavía estoy yendo. Sí, solo por lo de la pandemia, si no estuvimos a no ir. Si no hubo, ¿verdad? Sí. Bueno, miren, paréntesis, bichos. Bueno, si quieren conocer un poquito más de los conceptos que acaba de mencionar Francisco, como la pansexualidad, bisexualidad, vayan al perfil de Instagram de gato y ahí están las explicaciones. Hoy sí, Francisco, continuando. Mencionabas que tu primera marcha fue en 2015. ¿Cómo has visto o hay alguna diferencia de cómo se hacían las marchas en ese año y cómo se hacen las marchas? Quiero ver, la última fue el año pasado, ¿verdad? Sí, 2020. ¿Hay alguna marcha visible? Marcha. Perdón, perdón. ¿Hay alguna diferencia visible? Fíjate que sí, porque antes había por las organizaciones, pero había poco apoyo. Entonces, ahora hay mucho más apoyo porque se nos han integrado mucho las amigas trans, se nos han organizado bastante las amigas del grupo de lesbianas a comentarles que en Suchitoto estamos abriendo un grupo de LBGTI a través de la colectiva feminista. Tenemos, estamos tratando de concientizar a las personas que no somos un bicho raro, somos personas y somos humanos igual que ellos. Sí. Entonces, tratar de entendernos. Algunos tenemos pequeñas diferencias. Entre nosotros mismos siempre va a haber diferencia, pero tratarnos bien, por favor. Respetar, sobre todo. Respetar. Así como yo pido, yo doy respeto, así pido respeto para mí y para los demás, por favor. No quiero que en la calle vaya a haber a alguien maltratando a un cipote de 18 años por ser gay y sentirse tan mal que hay muchos homicidios. Y, bueno, son personas que se autosuicidan por la misma discriminación, por lo mismo. Hay muchos niños que padecen de eso y no quiero que padezcan más esos niños. Esa discriminación, pero ni modo, la sociedad que tenemos no es una sociedad libre ni abierta a diferencias de pensamientos. Ese es el detalle. Diferencia de pensamiento, no diferencia sexual. Es preferencia sexual. Y ahorita que mencionabas que, bueno, nuestra sociedad todavía sigue discriminando a las personas por su orientación, identidad y expresión de género, ¿vos ves alguna diferencia de cómo se percibían antes a las personas LGBT y cómo se perciben hoy? ¿Crees que hasta cierto punto ha habido algún avance? Las personas, no sé, sus derechos. Bueno, en la sociedad actual sí ha habido un pequeño avance. Hemos tratado de trabajar mucho más en eso. Antes había mucha discriminación, mucho más que ahora. Ahora puedes ver a una persona gay caminando con, ¿qué? Con chorcitos cortos y yo con gusto, saludo y todo. Y hay gente que se queda aún. Hay personas que tienen mente, le digo yo, de cucaracha tierna, porque son gente mediocre, gente de pensamiento retrógrada, que todavía critican esa parte de que ser libre, vestirse como quiera la persona del grupo LGBT y lo que quieran, vestirse como quieran, es algo que es su derecho. Y uno de los derechos que estamos pidiendo y estamos tratando de que se nos cumplan, es el matrimonio entre el mismo género. Aunque, como les digo, repito, soy muy religioso, pero eso quisiera yo que nos dieran la oportunidad de podernos casar dentro del Salvador con nuestra pareja. Eso es lo que pido. Y va a ser bien difícil. Ojalá primero Dios que yo lo vea y lo pueda participar, o si no, la generación nueva. Sí, porque es bastante complicado también porque tenemos un gobierno que ha guardado silencio totalmente en cuanto a la comunidad LGBT. Y ya para ir finalizando, Francisco, me gustaría, ahorita que tienes la oportunidad, dirigirte a estas personas que constantemente están discriminando, a personas diversas. ¿Qué les dirías vos? O sea, no sé, o a esta mamá o a este papá que tiene a un hijo con una orientación sexual diferente o expresión de género o identidad. ¿Qué les diría a vos desde tu vivencia? Porque vos has pasado por eso, ¿no? Sí, he pasado cosas bien duras en ese aspecto. Yo lo único que les digo a los papás, ustedes ya conocen a sus hijos. Ustedes empiezan a ver la diferencia, ver que sus hijos se comportan más como niñas, se comportan más las niñas como varones. Ustedes, desde que ven ese cambio, ustedes ya saben que va a ser una persona diferente en su sexualidad. Pero lo único que les pido, no discriminen a sus hijos. No los traten de gays, no los traten de homosexual, no los traten de culeros, como dicen, ni tampoco de marimachas a las personas lesbianas. Porque el problema es que el niño entra en depresión. Y entonces, cuando entra en depresión, ese es el problema del niño. El niño empieza a pensar, no soy digno para eso. No discriminen en sus propios hijos. Son sangre de su sangre, son carne de su carne, y aprendan a amarlos por lo que son. Eso es lo único que les pido. Amen a sus hijos como Dios se los ha mandado. Bueno, si al final ellos no lo aceptan, hay organizaciones que les pueden ayudar a poder comprender que sus hijos tengan su forma de pensar diferente. O de sentir, pues, no pensar, sino sentir, o sea, sentimientos diferentes a lo que su mamá y su papá tuvieron. Entonces, amenlos, compréndanlos y aceptan. Son tres cosas muy importantes. Y respeten. Ah, y respetar ante todo. Y al gobierno, ¿qué podríamos pedirle o exigirle al gobierno? Al gobierno, lo que se le puede exigir por el momento, porque somos parte de una población, pedirles o exigirles que nos respeten nuestros derechos. Que si la mujer trans quiere su nombre registrado, como mujer trans, permítanlo. Así como cualquier otra persona. Es normal, es normal que quieran cambios en las personas. Igual en nuestro mundo de gays, trátennos con respeto, denos la igualdad, la igualdad de género, igual. Eso es lo que les pido al gobierno, la igualdad de género. Que debe ser una ley. No solo porque está escrito en un papel y vaya a quedar solo tirado como el papel arrugado a la basura. No, que se haga una ley y que se respete cada uno de los derechos que tenemos del grupo dentro del LBGTIQ+. Más los que están fuera de este grupo. Porque somos mucho más y estamos creciendo. Estamos creciendo más y más. Eso es lo único que les digo al gobierno. Que nos apoyen, que nos den una ley, que nos protejan. Porque hay muchas violaciones de derechos, hay muchas mujeres trans y nosotros como gays, que estamos muriendo por eso. Por la misma homofobia que tiene la sociedad con nosotros. Que nos ven como bichos raros. Que nos ven como bichos raros, pero somos seres humanos. Y eso es lo único. Que nos respeten, nos den nuestro derecho y que nos apoyen. Es lo único. Y bueno, también es de recordar que la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa sigue sin estudiar la propuesta de la identidad de género que se presentó. Bueno, la última propuesta que se presentó, por lo que ya mencionaba Francisco. Y ahorita, Francisco, no me queda más que agradecerte por haber aceptado la invitación. Venir y contarnos un poquito de tu experiencia, ¿no? Porque es súper, súper personal. Así que nada, gracias por estar acá y por contarnos. Gracias también a ustedes por invitarnos. Bueno, por invitarme primero, porque fue una invitación bien abierta lo que me hizo Tatiana, la invitación. Y gracias a ti por darme la oportunidad de estar, hablar acerca de un poco de mi vida. Es algo larga, entonces la reduje un poco a lo que fue. Y también al grupo de Gato Encerrado, el periódico. Gracias también por la invitación. Y estamos para cualquier cosa. Aquí estamos, invitaciones abiertas, aceptamos. Ay, chivo, chivo. Y bueno, y miren, bichos, solo recordarles también que estén pendientes de las redes de Gato, porque mañana, que es la marcha, vamos a estar haciendo una cobertura. Y así que estén pendientes de TikTok, porque también vamos a estar subiendo bastante material. Y nos vemos en otra ocasión. No sé cuándo será, pero espero que sea pronto. Bye. Esto fue el Gato Podcast de los viernes. Recuerda estar pendiente de un episodio nuevo cada semana para enterarte de lo más importante del acontecer nacional. Hasta el próximo viernes.